Muy buenas a todos chicos, Rikul habla, que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos hoy a un vídeo más de Resident Evil 5, vamos a completar los pocos que nos quedan, los pocos capítulos chicos que nos quedan antes de acabar el juego o finalizar la serie, dicho así, para, bueno pues hoy comenzar con el episodio 5.3 que nos queda, donde lo dejamos, vencimos a Uroboros, instalaciones de investigación de Uroboros, perfecto, y bueno, vais a notar un poco de diferencia, ¿no? En el inventario, chicos, para empezar, pues veis que no hay nada puesto, he intentado fuera de cámara, pues repetir varios capítulos para conseguir munición, conseguir dinero, y bueno, me ha costado un poco la verdad, pero por fin ahora pues tengo mejoradas casi al tope, porque para mejorar por completo un arma, pues hace falta primero pasarse todo el juego, es decir, todos los capítulos, como estamos en la recta final, pues mejorías van a faltar unas cuantas, por ejemplo, la pistola, esta pistola como veis, está casi al tope, potencia, fijaros, toda la que tiene, 430, más que una escopeta, ojo, porque ahora con esta pistola pues vamos a hacer grandes daños a los enemigos, bueno, aquí veis, potencia, velocidad de carga, capacidad, 16 y demás, he mejorado también casi al tope, esta escopeta, fijaos, el daño, 700, velocidad de carga, 270, capacidad 8, me queda esto para mejorar, la capacidad, bueno, ¿qué más tenemos? voy a mostrarlo pues para que lo veáis, ¿no? para que sepáis que es lo que he mejorado antes de grabar pues este capítulo, chicos, así os hacéis una idea, ¿no? he mejorado también este arma, como veis, potencia 220, velocidad de carga, 255 segundos, capacidad 50 balas, he mejorado también el rifle, por supuesto que es uno de los mejores del juego, a pesar de que no es semiautomático, que es, vamos, se recarga, entre bala y bala, pero fijaos en la potencia, ¿no? es bastante, de hecho creo que es el que más tiene de potencia, de todos los rifles del juego, pero bueno, me queda una mejora por hacer, que es esta, que la puedo mejorar por cierto, pero voy a dejarla ahí, sin mejorar, y bueno, también he mejorado la magnum, al tope, ahora, lo pensaba yo, fijaros, que por mejorar este arma, pues ahora, nos da la opción de poder comprar una superior, ¿no? que es esta, que no la he comprado, porque no, tampoco he querido, ¿no? pero, es esta, fijaos, 30.000, se desbloquea cuando la magnum, que os he comentado antes, pues se mejora por completo, vale, así que, esto sí que ya es un arma, pues, bastante considerable para, para todo el juego, ¿no? si se obtiene infinita, pues, yo creo que es la mejor arma del juego, ¿no? pero bueno, sin más, chicos, poco más, he obtenido un montón de munición, como veis, la saco, ¿no? para Chris y para, para Seba, así que, sin más, vamos a empezar, vamos a escoger armas, venga, esta para Chris, esta para Seba, y ahora, munición, venga, vale, plantas, he obtenido también unas cuantas, vamos a darle una a Chris, y otra a Seba, venga, en el chaleco, para Chris, y de momento, vamos a dejarlo así, venga, si vemos que se complica algo, pues, cambiamos enseguida del equipo, y ya está, el armamento, pero bueno, ahora no creo que cueste mucho avanzar por aquí, pero, bueno, nunca se sabe, ¿no? ya que estamos en la parte final, casi, pues, los enemigos van a venir mucho más rápido, en fin, pues, dicho esto, perdonad por tanto rollo, pero quería, quería comentarlo, ¿no? estas, mejoras, que nunca venía mal, por supuesto, por aquí, sí, a ver, no sé si antes, aquí hay un emblema, ahí está, vale, vamos a ver, tenemos que volver hacia atrás, vamos a ir por aquí, porque aquí se, eh, había un, un cajón, me parece, aquí, a la izquierda, que contenía, sí, ahí veis, un tesoro, muy bien, ¿qué tenemos aquí? más munición, mira, toma, para mí, y para mí, metralleta, no, para Seba, toma, venga, aquí hay munición a saco, ahora, a ver lo que nos dura, por cierto, porque nunca se sabe, el fin, por aquí, si os preguntáis por otra parte, cuánto le queda a la serie, chicos, es posible que le queden nada menos que 5 capítulos, ¿vale? el juego acaba en el episodio 6-3, este es el 5-3, nos queda el 6-1, 6-2 y 6-3, contando con este, pues serían 4, 4 capítulos, ¿vale? si no se alarga mucho la cosa, pues serían 5, pero bueno, en cualquier caso, estamos ya casi a, a punto de llegar al final, cogemos esto, lo que no me gusta de este arma, fijaros, de la pistola esta, es que tiene pocas balas, ¿no? en el cargador, 16, la otra que teníamos tenía 70, si no me equivoco, y cuando está mejorada al completo son 100, 100 balas, con lo cual, madre mía, una locura, hay de munición para gastar, pero bueno, dado que esta tiene más potencia, compensa más, ¿no? la relación potencia-capacidad, pues compensa más, este arma, pero bueno, vale, ya viene, venga, a ver, vamos allá, no hay color, de 3 tiros mueren, tío, hostia puta, aquí que hay, a ver, más cajas, ¿esto qué es? ¿qué hemos cogido? cargas eléctricas, para el lanzagranadas, vale, vale, a ver, tío, ¿quién me dispara? ah, es este que está aquí, vale, gracias, se va, gracias, hostia, esto me da a mí que nos van a aparecer los, los pichos estos, que no, no llegamos a matar, mira, tío, mira, mira, ahí viene, hostia, venga, por él, vamos allá, vale, cuidado, cuidado, es duro este, es duro el, el canalla, tío, joder, es que, no sé si hay que darle en un punto en concreto, que va a ser que sí, porque no muere, el demonio este, joder, la madre que lo parió, tío, chiquillo, vas a hacer gastarme toda la munición, tío, me ha matado, tío, joder, me ha matado, tío, me ha matado, a ver, eh, pues no sé si ponerme en la escopeta, ¿no?, para tener más amplio, amplio disparo, sí, a ver, veis, es que, como os decía, por mucho que tengamos potencia, armas, munición y demás, como te toque un, un tocapelotas, como es este, nos jode, tío, ¿dónde coño está la escopeta aquí? Esta es, vale, venga, munición, para Chris, esto para Seba, vale, vale, venga, vamos allá, a ver, aquí para comprar, que tenemos cargas eléctricas, vale, a ver, cartuchos grandes para lanzar granadas, al impactar, desatan una descarga eléctrica de gran intensidad, no, bueno, a ver, ahora, a ver, ¡Suscríbete! 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 lo poco que hemos tardado en matar al de antes, eh. Hostia, tío. Así da gusto, tío. Y espérate, creo que nos sale otro, ¿no? Porque hay más huevos de estos y posiblemente nos salga otro. Ya veréis. Estos tipos, ¿cómo se llamaban? Creo que eran Reaper o algo así, me parece. Salen en el juego, ¿no? Como... Ese nombre, Reaper. O algo así era. Mira, mira. En efecto, sale otro. Joder, puta. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Seba, recula. Atrás, atrás. Este se resiste. Joder. Venga, ahora. Vale. Muerto. Nos deja un demonio. Un demonio como tesoro, tío. Eso no me gusta, eh. Ese tesoro... Ese tesoro es un puto virus, tío. Vale. Vale. El otro creo... Es que no me he fijado, ¿no? El otro que hemos matado, el primero, creo que sí nos ha dejado algo, ¿no? Es que lo he cogido tan rápido que no me he fijado si era un tesoro o no. Creo que sí que era... Que era uno de estos. Un demonio de estos. Vale, a ver. A ver, porque no espero que salga un tercero. Un tercer bicho, tío. Si no sería la... Vamos, la hostia, tío. Sería ya eso. Joder. A ver, planta roja. ¿Para quién? Para... Seba. Venga, toma. ¿Y esto qué es? ¿Esta caja? A ver, ¿este maletín? Otro rifle. Pues venga, para Seba. Vale, ahora hay que pulsar esto. Perfecto. No hay corriente. No hay corriente. A ver, creo que... Aquí dentro estaba el... El generador, me parece. Sí, mira, ya está. Lo pasamos de largo, tío. Bueno, venga. Ya hay corriente. Todos contentos. A ver. Hostia, un guarda incluido, tío. Hostia. Este viene en el lote. Vale. Venga. Acércate, tío. ¿Y mi tesoro? ¿Dónde está? Ok. ¡Puede esto de movimiento! ¿Dónde está mi tesoro, tío? Espera, Seba. Quiero mi tesoro, tío. ¿Dónde coño está? Ah, igual es el que está ahí, ¿no? ¿Y por qué está ahí, no? ¿Y no está aquí, tío? ¿Y no está aquí conmigo? Me ha estimado, eh, tío. Joder. ¿Será este, no? A ver, creo que sí. Tiene pinta que es el tesoro este. A ver, vienen más. Hostia. No se cansan, tío. Sí, este es. Vale. Bien. 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 Vamos, Seba. ¿Dónde estás? Venga. Que lo mueva yo, pues. Espérate. Voy para allá. Venga. Uh, eso no me gusta. Ese tiene pinta de que lleva un lanzacohetes. Venga, tío. Joder, no me da tiempo ni acabar la frase. Un lanzacohetes, tío. Me cago en la puta. Joder. Venga, muerto. Vale. Vale. Hostia. Esta luz verde tiene mala pinta, eh. Qué madre, tío. Vale. Me he quedado sin munición de pistola. Sin munición de pistola me he quedado. Joder. Mira, aquí hay más. Uh, uh. Uh. Ah, mira. Ey. Hola. Hola, amigos. Tomar. Un regalo. Con explosión incluida. Muy bien, Chris. Así me gusta, ¿no? Joder. Buena masacre aquí. Hemos hecho. Inunción. ¿Esto qué es? Un collar. Un collar. Vale. Bien, no está mal. No está nada mal. Perfecto. ¿Esto qué es? ¿Esto se puede leer? Es un documento, no sé. A ver. Informe sobre la aplicación de medidas contra posibles fugas de información. El siguiente informe explica los detalles del procedimiento. 8.53. Todo el personal de investigación sube a un autobús. 8.57. Cinco minutos más tarde. Se abandona las instalaciones con dirección al aeropuerto. 9.22. Se libera el gasto unífero. Todos los sujetos que deben ser eliminados entran en coma. En un coma. Vaya. 925 se detiene el autobús Se saca de él a los sujetos para proceder a su eliminación Vaya Bueno Vale No sé si aquí hacen un pequeño recuento Es decir, iniciar el punto de control Para... Sí, vamos a hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, Seba, coge esto No puedes, ¿por qué? ¿Por qué no tienes espacio? Mierda Y yo tampoco tengo, ¿verdad? No sé si tirar esto, esta cegadora Vamos a ver No A ver, es que es munición de rifle Bueno, tenemos 30 Venga Sacrificamos esas balas de rifle A ver Vamos a ver Vale Entonces, vamos a dejar, por ejemplo, esto Las cargas eléctricas Granadas, también Munición de rifle, también Cegadora, también Para eso está lanzagranadas, ¿no? Ya sabéis Con las cargas cegadoras, pues Con una simple cegadora es igual Es lo mismo, vaya La escopeta No la dejamos Seba Vamos a quitarle munición Que tiene un montón Rifle También Lo quitamos Vamos a meterle Vamos a meterle otro rifle ¿No? A Seba Aunque está mejorado Que es este Vale Bien Para nosotros Nos quedamos Bueno, mejor Nosotros nos quedamos Con el rifle Chicos, mejor Sí Vale Para Seba Por la metralleta Y las plantas Para nosotros Más munición de pistola Por supuesto que sí Vale, ¿por qué no? Venga Perfecto Escopeta También Muy bien Así vale Venga, sigamos ¿Veis? Así Constantemente Es lo que yo He hecho Antes de grabar Este capítulo Para conseguir Como ya se ha dicho Al principio Todo el tema del dinero Más munición y demás Al coger munición Y reiniciar El punto de control Pues La munición se queda Y otra vez Vuelve a reaparecer ¿No? Como es el caso Con lo cual Pues poco a poco Pues sí Se puede decir Que es un truco Bastante útil ¿No? Útil en el sentido De Bueno El propio juego ¿No? Porque Luego hay trucos Aparte Que no son Digamos Aplicables En el propio juego Como tener Algún tipo de Munición infinita Que sé que Para El juego para PC Por ejemplo Pues incluye Ciertos parches Que incluyen esto ¿No? Armas con munición infinita Sin apenas Haberse pasado el juego Y eso Evidentemente Pues no No mola ¿Verdad? Eso no mola nada Vale A ver Venga Y ataque ¿Cómo era esto? Vamos a ver Tenemos que pulsar Esto ¿Verdad que sí? Vale Wow Se mueve Y ya nos aparecen Va Vamos allá Pero aquí Pero aquí con la pistola Va a ser difícil De acertar Hostia puta Tío Con el rifle Yo creo que más todavía ¿No? Más difícil Hostia tío Vale Vale a ver Se para Vale 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 Hostia Va a ser bastante Jodido Jodido Aceptar ahora En movimiento No pero Espérate tío Ey Un emblema Estoy viendo tío Hostia No llego tío A ver Venga Eso es más despacio Venga Vamos tío Ese emblema No puede faltar Joder Vale Vale Venga Lo tengo Venga Venga Vamos Estamos a punto De cogerlo tío A punto Venga 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 Mierda A ver Si colamos ahí una granada Que sería lo más Facible Y lo más fácil Y lo más rápido Y lo más sencillo ¿No? A ver Venga tío Si le he dado Pero tío Es emblemas de mentira Es un pegote eso tío Está hecho apuesta Para gastar Munición tío Ahora Vale 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 Bien 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 Estupendo Aún así es Bastante jodido Acertar Al emblema Chicos Un poco de paciencia Y se saca Pero bueno Te pillé Vale Es que ahora Fijaos El rifle 40 balas Que tiene esto tío Vaya Monstruo de arma De rifle Tío Que tenemos ahora aquí Con potencia Saco Casi 2000 Tiene esto De potencia Vale Cris A ver A ver Ahí te pillé Mira Seba Que guapa Tío Que guapa eres Seba ¿Quieres bailar Conmigo? Y hacemos Trabajuras Con Chris Joder Que separe Esta mierda Tío Ahora A ver Seba Se trata De dar en el blanco No dar a tu Amigo tío A tu compañero A tu compañero De viaje Madre mía Me están poniendo Fino tío Venga ahora Joder Ah Hay otro Cuidado Váyase Usted A la misma Mierda Mierda Joder Vale Con un poco de sufrimiento Un poco de paciencia Lo hemos conseguido Perfecto Con el emblema incluido Muy bien Esto es munición magnum Ojo porque esto si conviene Llevarlo y bastante Llevarlo y bastante A ver No se si quitar Toma Pa ti Pa mi esto Perfecto Venga Giramos No se si quita No se si quita No se si quita Vale, me acuerdo a esta zona perfectamente Me acuerdo, ¿me acuerdo por qué? Porque esta zona Si no me falla la memoria Sí, 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 es esta, tío Porque aquí se llega a la mansión ahora A la ruina, sí Esta zona, no sé si... A ver, con la munición que tenemos Vale, sí, esta zona pues Va a ser bastante difícil ¿Por qué? Porque nos van a aparecer ahora Un montón de likers, chicos Igual que en el pasillo ese Que os he comentado antes, ¿no? ¿Os acordáis? Que estaba lleno de likers Pues aquí es igual, nos van a aparecer un montón Aquí atrás me suena que me un tesoro A ver, un momento Mira, aquí está pegado Vale Pues sí, ahora preparaos bien, llevar a munición Plantas, sobre todo Y bueno Paciencia, ¿no? A ver Cómo logramos Pasar esto Vamos a subir con Chris Por el ascensor A ver Pilla Pilla más No te cortes Venga, pilla lo que puedas ahí No te cortes, se va A ver Aquí atrás, mira, más munición Tenemos aquí... Mira, otro emblema Bien A ver A ver Esto, ¿esto qué hace? Esto activa algo, ¿no? A ver Ah, sí, vale El elevador Perfecto Bien, pues sí Vamos a subir con Chris En lugar de con Seba, ¿no? Porque con Seba arriba va a ser un poco Arriesgado, la verdad Con tanto liker por ahí suelto Va a ser un poco difícil A ver No, Seba No, no, no Actívalo tú mejor Venga, ven Venga, ven Vamos ahí Venga, toma Actívalo tú Que si no Las carga el diablo Vale Vamos a equipar la escopeta Venga Míralo, sí, sí Míralo Es que me acuerdo perfectamente, tío Me costó un montón Paso en esta zona Vamos a ver ahora Venga A ver, tío ¿Qué haces saltando? Yo también me alegro de veros Pero no hace falta que saltéis Hostia Suelta, suelta, suelta Puta lengua, tío Qué asco Muerto, ¿no? A ver Sí, muerto, vale, vale Y el otro también Perfecto Otra opción, por ejemplo Si no queréis gastar mucha munición O no tenéis Mejor dicho, mucha munición Pues sería comprar minas, ¿no? Las bombas de proximidad Las ponéis Más o menos en un sitio seguro Y cuando pasen La explosión al canto Que se llevan, ¿no? Y así sería más fácil Pues también de Superar esto Y las minas No es que cuesten tampoco muy Muy caras, ¿eh? Son baratas A ver Hostia, por detrás Por detrás Joder, Seba No me los pongas en frente Vamos, que se acercan Vamos, que te comen, tío Joder, todos los que vienen Nomás me parió Vamos, que me matan, tío Me matan No, me mataron Joder Ey, un poquito de compasión, tío Con Chris Joder La segunda vez que morimos, ¿eh? Hostia Vamos a probar lo que os he dicho A ver, vamos a comprar minas Bueno, comprar no Porque hay aquí bastantes Tenemos 15 Vale Y sí Vamos a probar esto A ver, que esto quizás Es una solución más rápida Y más eficaz Y más segura, yo creo Vamos allá A ver Vamos a meter 10, venga Vale A ver ¿El emblema está obtenido? No, va a ser que no Ahora no Ahora sí, vale No, va a ser No, va a ser Venga Venga, pasar Vamos ahí A ver ¿Sulto efecto? Mira, joder Si surto efecto, tío Hostia Mata Bien matados Hostia, tío Vale Vamos, Chris Por ahí en medio Vamos ahí Vamos, bonito Venga, pasa Por el blanco Vamos por culo Venga Venga, pasa No te lo pienses Venga Ahí está Vale Este no está muerto Ahora sí Perfecto 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 se va Gracias Ahora viene La parte más divertida El pasillo este Donde se reúnen aquí todos Los bichos estos Asquerosos Vamos a poner corriendo Una mina A ver Aquí estoy De más minas ¿No? ¿Esto qué es? Ah, no Es munición Venga Los dos Venga, eso es Venga Los dos Los dos Venga Ahí está Vale, mierda Mierda Recula, Chris Recula A ver Con Sheba No sé si van a por ella A por Sheba, eh Hostia Hay que estar al tanto De esto también Venga Hay para todos Venga Hay para todos No me saques la lengua Kio Qué guarro eres Vale Involución Magnum La música se ha quitado Con lo cual eso indica Que ya está Esto Esto hecho ¿Verdad? Sí Vale Genial ¿Lo veis? Es que Las minas En este momento Son Vamos Lo que más Lo que más Lo que más ¿Qué hago yo con esto? Con las minas No sé si quitarlas Sí Venga Ahí está Vale Bueno Pues ya sabéis Chicos Minas al canto Si no queréis Complicaros mucho la vida Que no estén muchos Dolores de cabeza Estos tipos Porque con la munición Quizás Un poco También arriesgado ¿No? Están de unas minas Que como ya veis Son bastante eficaces En fin Sigamos A ver Vamos Chris Empuja ahí Ahora Plantica verde A ver si esto puede subir Se va aquí Se va ¿Puedes subir? Ah no puedes Espera Porque está A ver La puerta está cerrada Creo por aquí ¿No? Hay que abrirla Sí Venga Sube Que te espera una Una hierba Ahí arriba Coge Venga ven Vamos Una planta medicinal Joder Esto no hace daño A nadie Quieres coger la planta Joder ¿Qué tenemos? Un calis De oro Para el chatarrero Tío Esto va a venir De perlas Un spray Vale Para ti Munición de Magnum Otra vez Joder Pues estamos Bastante completos De munición de Magnum Tío Me gusta Me gusta eso Muy bien Vale Venga Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí encima Hay un tesoro Que es difícil De verlo Bien Excelente Regione Stop Right There Bravo Dammit Where's Jill Jill Maybe I'll tell You Maybe I won't Stop Stop playing around We want some answers You haven't changed Wesker Wesker You are alive This is Wesker We last met At the Spencer estate Wasn't it Where Isn't this One big Family reunion I would expect you to be happier to see us Us So slow to catch on Jill 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 It's me Chris What? Are you sure that's her? The one And only Let's Finish this Una vez y por todas, creo que las razones son adecuadas, dos por dos, ¿verdad Jill? Voy a bajar un poco el volumen del juego, chicos, porque me está molestando, está bastante alto en esta parte y como que molesta un poco, ¿no? A ver, ahí, perfecto, ahora sí, venga, a ver, vamos a intentar romper todo lo que haya mientras esperamos. Creo que si infligimos cierto daño a Wesker, ahora, pues, luego nos salta un tesoro, es decir, a Wesker no se le puede matar, pero si se le inflige cierto daño con armas, pues, llega un punto que se cansa, ¿no? Y luego, como recompensa, vaya, nos dejan un tesoro. A ver si podemos sacarlo. Contraste, ¿dónde estás? A ver, Wesker, por favor, deja de moverte, tío, tan rápido. Yo no soy tan hiperveloz como tú. Ahí viene, tío, mira, viene enfadado, viene enfadado, tío. Este hombre está deprimido, ¿eh? A ver, ¿qué coño? Vamos, Chris, ¿qué coño haces? Vaya baile que se están pegando, tío, entre ellos, joder. Madre mía, vaya forma tiene Wesker de abrir puertas, tío. Hostia puta. Nah, que nos escondamos, eso no creo que le sirva de mucha hora. Wesker tiene rayos X. Vale, a ver, Wesker, ¿dónde estás? A ver si puedo darte un poco de lo tuyo. Mierda. Vale, no, hay que pillarle por la espalda. Porque así es imposible. Hola, bello. ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! No puedes esconderte nunca. A ver, Seba Ayuda Ayuda a abrir esto Yo no puedo Seba, estoy esperando Mira, ahí le he dado Bien, bien, bien Ahí ya no Joder Tus putos poderes, Wesker, tío Sí, a buenas horas vienes, Seba Con el enemigo delante Que me ocupe de Wesker, pues ¿Y qué crees que estoy haciendo? Vale, a ver si puedo Hostias Eh, eh, ¿dónde estás, tío? Que tiro muy rápido, eh No jodas Que tiro muy rápido, tío No le veo Ah, mira, aquí está, aquí está A ver, Seba Sígueme, corre Madre mía, Seba Que lenta eres, tío Sí, ya lo sé Ya lo sé que me has encontrado Ya lo sé, hijo Ya lo sé ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, tío? No puedo meterme bajo tierra Si pudiera hacerlo Lo haría Para que dejases dar por culo Un rato Ah, ahí estás Venga, Seba Eso es, venga No te pares Venga, venga Ven aquí No te pares No te pares No te pares Vale, a ver, he escogido Magnus Y creo que esto se acaba ya, ¿no? A ver Eh, hola ¿Huesker? Ah, vale, bien, se acabó la clase Vale, vale, vale Venga, tío, ahora, vale A ver qué clase no está ahora, vamos a ver Chris, how disappointing Yes Go Wesker, stop Jill, come on, it's me, Chris, snap out of it Nice move, Chris But now that your partner has arrived, I'll leave you two to catch up Come on, Jill, get yourself together, wake up Jill Valentine Jill Remarkable, still resisting at such an advanced stage Commandable, yet futile No more time for games, Chris I've got work to do Have fun watching Jill suffer Wait, what did you do to her? ¿Qué coño es eso, tío? Un colgante, ¿no? Hostia, qué chulo Yo quiero uno, tío Hey ¿Dónde has comprado eso, tío? Dímelo Hostia, si me das los superpoderes Por mucho que hagan mal, como mola, tío Vale, a ver cómo era esto Vamos a dejarnos este cachondeo A ver, vamos a intentar Bueno, a intentar, no Joder, vaya Vale, ahora, venga A ver cómo era esto Vamos ahí, venga, quítale el La mierda esa Vamos ahí, Chris Nada, a ver Vamos, vamos Jill, que soy yo Tu compañero ¿No hemos jugado juntos Esta primera entrega, tío? Hostia, con Seba, ¿no? Vaya dotes de pelea que tiene, tío Hostia Vamos, vamos Venga, otra vez Vamos, vamos, Seba ¡Vamos! Vaya paliza la estamos dando a la pobre, tío Joder Vaya paliza Nos está llevando, tío Vamos ahí, venga Cuidado ¡Hala! Dios, se me ha dolido hasta a mí, tío Vaya Vamos ahí, vamos ahí Don't do this, Jill Joder Joder, eres difícil, eh Eres de rogar Eres de rogar Vamos, Chris Sí, no quieres hacerle daño Pero vaya El sañamiento que estáis teniendo con ella Por Dios Vamos, venga El puto colgante Tío, que se quita Ahora Para mí Venga ¡Jill! ¡Jill! ¿Estás bien? Cris, me siento muy desgraciada. Está bien. Tú es Sheva, ¿verdad? Sí. No podía controlar mis actividades. Pero Dios, todavía estaba consciente. Me desgraciadamente. Me desgraciadamente. Gracias. Escucha. Voy a estar bien. Tienes que detenerlo. No podemos dejarlo aquí. Tienes que. Esta es tu única oportunidad. Si Huesker se sucede, Uroboros será spreadado por el mundo. Millions van a morir. Sí, pero... Estoy bien. Tienes que detenerlo. Tienes que detenerlo. Tienes que detenerlo. Cris, eres el único que lo puede. Antes de ser demasiado tarde. No te confieses con tu compañero? No te confieses con tu compañero? Te cuido de ella. No te confieses con tu compañero? De ser nuestra única esperanza de sobrevivir esto. Cojonudo Vale, tras esta pequeña paliza entre ambos Porque vaya paliza rica que se han llevado Tanto Chris y Seba como Jill, madre mía, tío En fin, ahora supongo que el capítulo Pues acabará, ¿no? A ver Es increíble lo que aguanta Chris, ¿eh? Madre mía, tío A ver, ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Una fiesta? Vale, ahora sí, perfecto Buena imagen de fondo, ¿eh? A Chris ahí Suplicando a Jill Que vuelvan sí Muy bien, fin del capítulo, chicos, ha durado bastante Este capítulo es largo de cojones, la verdad Difícil, bueno Según como se mire, ¿no? Según como vayamos Si vamos a lo loco, pues Este capítulo puede ser que nos cueste más de la cuenta Pero bueno, sigamos con cuidado, ahorrando Un poco de munición Intentando esquivar como se pueda, pues el capítulo se Supera bastante bien Con lo cual, el siguiente capítulo, pues Imagino que será el 6-1, chicos Toda la parte del barco, si no voy mal Y ya los siguientes, pues serán los últimos Los dos últimos, 6-2 y 6-3, ¿vale? Con lo cual, si os ha gustado este, pues Nada, comentarlo A ver qué os ha parecido Gracias a los que me seguís, como siempre Chicos, chicas Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!